Muñeca Diamante Rubí Nosotros aquí bien perris Ya mañana empieza lo bueno, mañana viernes Porque apenas hoy llegamos aquí a Las Vegas Llegamos cansados, obvio Ya cenamos ¿Cierto, amiguito? Sí, cierto Bien, perris Nosotros perris y empoderados Ya mañana empieza el show Ya mañana empieza lo mero bueno Déjenles digo que mi Mi saquito a todo el mundo les encantó Ay, por cierto, perdí mi Broche de Chanel Ah, pues si traías un broche, ¿qué lo hiciste? Grandotes, se me cayó Yo creo en el aeropuerto Se me cayó Ay, mira, mi tío Luigi Vito un camión para cada tienda Ay, qué perris, cómo me encanta mi tío Luigi Ah, mi tío Luigi Ay, no, ya no creo que me tío Luigi Lo que es a la ciudad que no duerme Como ven, llegué súper cansada Porque mi vuelo se retrasó más de dos horas Porque había una tormenta súper fuerte Lo que es en Dallas, Texas El avión no podía despegar Hasta que se calmara un poco la lluvia Pero bueno, aquí estoy en la ciudad donde no duerme Y todo lo que hagas Obvio que se queda aquí en Las Vegas Así que bueno, aquí está el que me está esperando Mi limosina para llevarme directamente a mi hermoso, glamuroso, bello hotel Donde a mí siempre me encanta llegar Que es el hotel, el hotel Wynn Porque es muy elegante, muy bello Y pues la verdad, para mí es el mejor Así es que llegando aquí a la ciudad donde no duermes Donde no descansas Donde toda la noche Estás Activa Bueno, súper feliz y contenta Ay, qué perrido Peña bien persi, empoderada Pero que se me despegó una pestaña Y trae el pegamento arriba de la maleta Así es que no me quedé otra más que despegarme las pestañas Y perder un poco el glamour Y quedarme sin pestañas Pero bueno La que es linda, es linda La que es bella, es bella Y la que es perra empoderada Siempre lo va a hacer con pestañas o sin pestañas ¿Cierto o no? Ve acá esta noche ¿Duermo o no duermo? ¿O me divierto? Bueno, aquí en Las Vegas Es la pura diversión La pura gozadera Por eso me encantan Las Vegas Porque siempre hay bastante gente muy alegre Y la gente que viene aquí ¿A qué viene? A divertirse, a gozar Y a dormir Bueno Yo ahora me cambio de ropa Me pongo más perra y empoderada Porque traigo los vestidos Déjenme decir una cosa Me traje los vestidos de Dasha Boutique Porque están bien perros y empoderados Y aquí en Las Vegas Se van a ver súper hermosos Y muy elegantes Así es que Traigo los hermosos vestidos de Dasha Boutique Que me encantan Pura piedrería La tela muy buena calidad Y no, ya están súper perros y empoderados Cuando me los vean Ya me los puse Pero bueno Otra vez, ¿no? No importa Nadie me los miró ¡Wow! Vean esa rueda Esa es nueva Porque la vez que vine No la miré Voy a tener que venir A tomarme fotografías Ahí vean Cómo se alumbra de bonito Está súper grandisísimo Y me cambia de color Ando a día Mi hotel preferido Al más elegante Y glamuroso Perres y empoderado Está súper hermoso Pura belleza de Francia Pura belleza de Francia Vean qué belleza Cambiarme A ponerme bien perris Empoderada Pues trabajar al rato A tomarme Ya sea una copita Cenar Qué sé yo Y pues a esperar A esperar A mi compañero Que viene ahorita para acá Tiene otro avión Así que bueno, vamos Vamos, vamos Hay que ir feliz Y contenta Que llegara que Las Vegas Donde se siente La gente La felicidad Bueno y aquí Da mi bar preferido Que siempre me encanta venir Yo bien perris Empoderada A cambiarme Para ponerme bien perris Perris, perris Un poco Para empezar la noche Oigan, estaba mirando Tito Cómo me hace reír Ese tal José Torres Porque le acaban de hacer Su fiesta de cumpleaños Y dice que le llevaron 70 regalos 70 regalos Y que de 70 regalos Solamente tiene 10 regalos Que todos los demás Se los robaron O será que la gente Llevó el regalo Y el mismo dueño Se lo llevó para atrás Puede suceder Puede suceder Porque fíjese Que yo una vez Hice una fiesta Este me acuerdo Que fue el baby shower De mi hija Y también Ay que pena Yo decía Regalé por regalos Buenísimos En la fiesta Porque hacen juegos Y entonces Empecé a mirar Cuando la gente Se empezó a robar Los regalos De mi hija Que yo Obvio Se iba a regalar A la gente Pero la gente Se los empezó a robar Y gente que llevó Regalos a mi hija Se los llevó para atrás Ay que pena No puede haber pasado Lo mismo En la fiesta De José Torres Que a lo mejor La gente le llevó regalos Y se los robó Para atrás Será así Yo no voy a creer O sea No voy a creer Que de 70 regalos Solamente le hayan dejado 10 O sea Eso ya es exagerado A mi si me hace Que está exagerando Él Para levantar polémica Porque hoy es para llevar 60 regalos O sea Como no se va a notar Está bien que en una fiesta Te roben 2 3 regalos Y no se nota Pero ya que se roben Todos los regalos Y nada más Le dejen 10 Ustedes que creen Que es verdad O es mentira Yo les digo Honestamente Que es mentira Porque ese hombre Se saca unas cosas Que hay mi madre mía O sea Yo no sé De dónde inventa Tantas cosas ¿Será que es un personaje? Porque le da A ganar más Yo creo que sí Inventar tantas cosas Te lo puedo asegurar Que así es Yo nunca iría a una fiesta Este De ese tipo Donde Inventen las cosas Y que digan Ay pues hice una fiesta Y se roban Todos los regalos Ay que pena Imagínate nomás Que pena O sea Como quien dice A esa fiesta De José Torres Fueron puros raperos Será Porque imagínense En Menerro Los 70 Regalos Ay mi madre mía De dónde saca Tantas pentejas De ese hombre La gente que fue A su fiesta Y al ver que está diciendo Que todos los regalos Se los robaron Yo creo que esa gente Está muy apenada Y están arrepentidos Arrepentidos De haber ido A la fiesta De José Torres Claro Que no se van a arrepentir De una fiesta Como esa Donde sale a publicar Que todos los regalos Se los robaron Ay que perda Que vergüenza Que pena Que quemadón Le está dando José Torres A toda la gente Que va a su fiesta Primero que salieron Raderos Que le robamos 60 regalos Ahora resulta Que dice Que rentó varios años Y que se oía La movedera Que ahí manejó Un montón de calzones Y ropa tirada Por todas partes Imagínense nomás Que la movedera Que se metían A los daños A hacer sus cochinadas Ay no que pena Imagínense nomás Ay que bueno Que no fue esa fiesta Imagínate Bien quemada Hubiera salido yo allí Iba a ser cerratera Iba a salir que Ay Hasta Sin calzones Sin brasiel O sea que la gente Que fue allí Ya me imagino Como se ha de sentir O sea Bien quemada Bien quemada José Torres Que feo los quema Que feo los quema La gente No hay que tener cuidado Tener cuidado De que la gente Cuando vaya a esas Y esas de José Torres Porque allí Si que va a salir Pero más quemada Que charruscada Vamos a cenar A este restaurante Es muy elegante Lo cambiaron Porque era uno Donde había muchas caritas Que estaba pasando Bueno vamos a ver Cómo está la cosa aquí Pero está muy elegante Muy bonito Yes Thank you Vean la vista Que tenemos Muy bonita Wow Es una verdadera Belleza de Francia Bueno pues como ven Liza, liza Porque voy de viaje Voy muy perris Y empoderada Como siempre Súper bella Me encanta siempre venir Muy elegante Pura elegancia De Francia Siempre Cuando yo viajo Eso sí Me encanta Ir bien aperfumada Bien bañada Muy elegante Porque me encanta Verme súper Perris Perris Y empoderada Así de fácil Vean que Vuelta Bienvenido El día de hoy Más belleza Creo que no pueden ver ¿Cierto o no? Bueno Vámonos Vámonos Los grandotes Pierden el olfato De los dueños Y casi Mataba Su dueño El perro También De hecho La policía Le tuvo que dar Varios balazos Al perro Porque no soltaba El señor Yo no les voy a ser honesta Yo les tengo bastante miedo A los perros grandes A los pequeñitos No Pero a los grandes Sí De hecho Cuando yo vivo En el Icon Cuando alguien sube Con un perro grandote Yo prefiero no subirme En el elevador Porque siento Que el perro Se me va a echar encima Y me va a tragar Mi cara Entonces Sí les tengo Muchísimo miedo A los perros grandes Y más Porque hemos sabido Que pierden el olfato Y matan a sus amos Hay que tener Muchísimo cuidado Y más con los niños Porque hace tiempo También igualmente Dejen les digo algo Un perro se tragó A un niño También recién nacido Claro No todos Pierden el olfato Hay que reconocerlo Fíjense que yo Cuando iba a la tumba De mi hijo Había siempre Dos perros grandes Grandotes negros Siempre llorando En la tumba Y hincados Y yo fui y lo reporté Porque me daba mucho miedo Eran los perros grandísimos Y me dijo La que trabajaba Del pantillo Me dijo Es que esos perros Los hemos corrido Y no se van Porque su amo Se murió Y vienen todos los días A llorarle a su amo Yo me quedé impactada Dije Wow Que inteligentes Y que tiernos Esos perros Imagínense Como reconocen A pesar que su amo Ya está muerto El aroma de su amo Con el puro olfato Olfato de él Es que llegaban Al panteón A llorar esos perros Y no se me hicieron Muy tiernos Es cierto que el perro Este es muy bueno Y te cuida Y cuida la casa Pero algunos Si son muy peligrosos Pierden el olfato De hecho hace años Un perro también Que se crió en la casa Recién nacido Perdió el olfato Y casi le arrancaba La mano a mi papá Y eso Y fíjense que ese perro Nació en la casa De la perrita Y pues de pequeñito Mi papá le ha dado de comer Y pues una vez Ya había crecido el perro Y entonces Cuando le dio Le dio de comer Le agarró la mano Y casi casi Se le arrancaba la mano Imagínense Cómo es que pierden El olfato Después de estar contigo Tantos años Que te conocen A la perfección Entonces yo Si les tengo miedo A los perros grandes Lo voy a ser honesta Por eso que yo tengo gatito Porque el gatito Es muy noble Muy sencillo Aparte que el gatito Me encanta Porque es muy limpio Son tan inteligentes Que ven cómo Arrascan la arena Para hacer del baño Y la tapan No, no Una cosa exageradamente Limpiesísima Los gatitos Yo los amo La verdad Como digo Los perros Son muy bonitos Pero los grandes A mí no me gustan Yo si les tengo un temor Exageradamente Bueno, qué perros Me miro, eh